Nosotros como División Homicidio nos noticiamos anoche a las 11.30 aproximadamente que se había ocurrido un lamentable deceso en el Hospital San Martín de una mujer de 19 años, Milagros Morato, que las circunstancias del hecho de que había ocurrido en el barrio Anacleto Medina, en el barrio Gaucho Rivero, a escasos metros de calle Luis Palma y Luis Bernet, en una calle interna, digamos, del barrio. Bueno, acudimos al lugar, nos pusimos en comunicación con la fiscal, la doctora Paola Farinó, quien dio las directivas del caso y se hizo presente en el lugar a trabajar junto con nosotros. Se hizo un relevamiento de la escena donde se pudo ver en el interior de la vivienda, en el patio, digamos, de la vivienda de la víctima, un charco considerable de sangre. Se trabajó sobre eso con el personal idóneo de criminalística. Se comenzaron a trabajar con los vecinos, vecinos y testigos, porque estuvieron presentes, digamos, al momento de este hecho. Quienes brindaron cada uno con su granito de arena, ¿no?, aportando desde su mirada lo que pudieron presenciar. La fiscal, bueno, procedió a tomar esta entrevista donde quedó bastante claro, digamos, la circunstancia en que sucedió este hecho. Inmediatamente, mientras estábamos trabajando ahí, avisa el personal de comisaría novena, de la jurisdicción ahí del lugar, que habían localizado, digamos, a una joven, a una menor, que es la que está actualmente detenida y que había sido sindicada como la autora de estos cortes de arma blanca hacia la víctima. La habían encontrado en calle Virrey Verde y los Minuanes. A raíz de eso, la fiscal que estaba tomando las entrevistas se puso en comunicación con la fiscal de menores, ya que era una menor de edad, y esa dispuso el traslado a la división minoridad, digamos, y otras medidas procesales que se llevaron a cabo en el interior ahí de la división. Finalizado, digamos, con las entrevistas, se continuó trabajando a los fines de individualizar la identidad de la segunda mujer que había participado en este hecho, porque si bien todos los testigos la conocían o daban certezas sobre su fisonomía y otros datos, ninguno podía aportar, digamos, fehacientemente la identidad. Así que se estuvo trabajando sobre eso en la madrugada, y bueno, ya fueron solicitadas un tipo de medidas a la fiscal y bueno, quedan a consideración de ellas. ¿Saben si ya había problemas entre la víctima, si tienen antecedentes? Entendemos, por lo que contaba el padre, que sí, que ya habían ido en otra oportunidad, que era un problema ya anterior. Si bien no tenemos bien en claro cuál puede ser, sí sabemos que entre la víctima y victimario había una relación que habían sido cuñadas en algún momento, digamos, a partir de ahí ya, bueno, no sabemos, no tenemos bien en claro cuál es el problema que puede venir en ellas, pero bueno, sabemos que habían sido familia. Fueron más de una, digamos, los cortes producidos en el cuerpo, el cuchillo hasta el momento no ha aparecido, si bien se la detuvo hasta menor, en ese momento no llevaba el arma con ella, el arma blanca, así que bueno, se está trabajando también en el lugar en búsqueda de este elemento, porque está la posibilidad, como ha sucedido en otros hechos, que se hayan despojado.